Miren, y así tenemos varios colores de nuestras hermosas tarjetitas para el Día de la Madre. Hola chicos, qué gusto volvernos a ver. El día de hoy vamos a hacer una hermosa manualidad por el Día de las Madres. Si quieren aprender junto a los estudiantes de séptimo grado B, vengan con nosotros. Con mucho gusto les enseñaremos. Y miren, empezamos a hacer ya nuestro trabajo manual y empieza cortando. Qué habilidad que tiene. Y va despacio hasta terminar el cortado. Muy bien. ¿La muestras por favor? Excelente, muy bien. Y aquí tenemos una tarjeta color lila. Miren cómo le quedó, ese es su terminado. Excelente, muy bien. Vamos por acá. Se luce. Y acá está haciendo corazoncitos. Vamos a saber para qué serán esos corazoncitos. Creo que son para adornar la tarjetita. Por acá ya terminó. Excelente, muy bien. Color fucsia, qué hermoso. Seguimos en la confección de corazones. Miren qué habilidad, qué detalle. Cortado. Muy bien, eso es terminado. Acá. Excelente. Y ya está. En este momento va a doblar la cartulina para ponerla de fondo. Miren, van doblandola en dos partes. Excelente, muy bien. Luego procede a cortar. Y quedan dos partes. Muy bien, eso va a servir de fondo. Luego de eso introduce a la cartulina que anteriormente trabajó para ya diseñir el tamaño que va a quedar en el interior de la tarjeta. Luego, en breves momentos vamos a indicar cómo queda. Y aquí, aquí muy prolijamente ha tenido su regla de 30 centímetros y va a medir 17.5 de largo con 11.8 de ancho. Todavía no está, tiene que cortar con las medidas propuestas. Pero más o menos así, miren. Miren, esa pericia para medir con su regla. Las medidas dadas para cortar la cartulina blanca y luego proceder a pegarla en su cartulina base que es de color lila. Ahí lo tienen, chicos. Ahí lo tienen, chicos. Por eso es muy importante aprender matemáticas, las medidas y poder utilizar en la vida cotidiana. Ahí tienen ustedes. Entonces, procede a poner en este momento la silicona fría, porque los niños trabajan la mayoría con silicona fría por el riesgo de quemarse con silicona caliente. Entonces proceden a realizar sus trabajos manuales con silicona fría. Ahí lo tienen ustedes. Muy bien. Aquí este querido amiguito ya le ha hecho algunos dibujitos en su detalle. Esto es producto de su imaginación y creatividad. Lo está haciendo con mucho cariño para su linda mamita. Miren, ya va centrando su cartulina blanca. Cierra de la tapa para ver cómo queda. Miren, qué guay, qué bonito. Ya mismo, ya te falta poco, ¿verdad? Así que apúrate. Esta es la cartulina de Pamela. Ya está terminando. Muy bien. Esto vamos a proceder a hacer el margen para nuestra tarjeta. Sí. Y nos queda así. Vamos a proceder a pegar nuestra tarjeta. Pegar nuestra tarjeta. Con silicona fría. Como siempre les recuerdo, los niños trabajan con silicona fría, no con caliente, por el riesgo de quemarse. Ya está. Y procedo a pegar. Así. Pego bien, pedalita. Y procedo a doblar mi tarjeta. En este lado, voy a ponerle feliz día mamá. Una letra muy bonita. Y he dejado esta direccionalidad para que ustedes puedan adornarle con un sticker, con un dibujito, como ustedes quieran. Un corazoncito. Eso ya les dejo al gusto de ustedes, como quieran, decorarle aquí en la esquina. Luego de esto, voy a proceder a pegar el filón. Y empiezo con mis corazones. Los doblo un poquito para que queden levantaditos. Y tengo ya mi filita de corazones. Miren, por ejemplo, aquí yo le voy a hacer un dibujito. Miren, y de aquí yo le puedo sacar. Y tengo también un adornito más para esta hermosa tarjetita. Y luego, otros detallitos más, como por ejemplo, unas bolitas de Fomic en color blanco. Así. Como saco estas bolitas, cojo una perforadora. Y van haciendo estas bolitas, miren. Esto es simple, se hace con la perforadora. Y voy poniendo... Puede trabajar también con goma. No hay problema. Para pegar las bombas. Y luego de un momentito, les muestro ya el terminado, como nos queda. Miren, y así tenemos varios colores de nuestras hermosas tarjetitas para el día de la madre. Y ustedes pueden utilizar cartulina iris, blanca, lila, azul, fucsia y roja. Espero que les haya gustado. Y esta ha sido nuestra hermosa tarjeta por el día de las madres. Que va dedicada con mucho cariño para todas ellas, para todas las madrecitas del mundo. Que Dios las bendiga. Soy la propia Eli. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like, compartan. Y no se olviden que los quiero mucho. Goodbye. See you tomorrow. Until tomorrow. Bye bye.